Este segmento es traído por Absolute Dental. Absolute Dental, siempre pensando en la comunidad. Mantenga a sus hijos saludables. Absolute Dental le ofrece gratis examen y rayos X para niños menores de 12 años. Absolute Dental. Gracias, efectivamente. Hoy dejamos la cabina del líder mundial en deportes y nos venimos al chamizal, la casa de las parrilladas exquisitas y los mariscos que le cuento. Pero bueno, si hablamos de mariscos y de poder, nos vamos a Sudamérica porque allá se jugó la segunda jornada de eliminatoria mundialista rumbo a Brasil 2014. La sorpresa mayúscula la puso la selección venezolana al derrotar a la selección argentina un gol por cero. Mientras tanto, trasladamos a territorio Santos Modelo allá en Torreón, Coahuila. 14 partidos sin perder traía la era del Chepo de la Torre para enfrentar a la pentacampeona del mundo, a quien ya se le ha ganado en torneos importantes. Pero para este partido precisamente escogió un homenaje para Osvaldo Sánchez en la portería azteca. La selección mexicana ganaba desde el primer tiempo con un tiro cruzado de Pablo Barrera que anida la defensa en su propia portería y con esto México se va arriba. Posteriormente en la parte complementaria y cuando Brasil ya jugaba con 10 hombres viene por ahí un madruguete entre comillas de Ronaldinho, Ronaldinho Gaucho con una joyita de gol a balón parado, marca el empate un tanto por bando. Y la cereza en el pastel la pone Marcelo, Marcelo cuando encara el portero Osvaldo Sánchez para poner el 2x1 definitivo con que la verde amarela rompe con el invicto de la selección mexicana de fútbol. Y de esta manera fueron 14 los partidos que pudo acumular la era del Chepo de la Torre hasta que llegó la pentacampeona del mundo Brasil para derrotarla en Torreón dos goles a uno. Bueno, hasta aquí la información deportiva. Hoy dejamos la cabina del líder, el líder mundial en deportes y ESPN Deportes que aquí en Las Vegas transmite a través de 1460 AM y nos vinimos a disgustar una sabrosa parrillada acá en el Chamisal, la casa de las grandes parrilladas y que le cuento de los variscos. Estamos contigo al estudio.